aves de presa explota con una visión completamente femenina y una acción muy potente es hora de que gotham conozca a las aves de presa sin el joker de por medio gota mes mía tendremos que trabajar contas hola chicos pensaba que sólo era una cara bonita de mí es de quien tendrían que tener miedo bueno pues aquí no hemos venido a disimular bienvenidos fans de dc a los que no les hace gracia una película protagonizada enteramente por un cast femenino como estáis aquí la que os habla no va a disimular tampoco porque la película no lo hace entonces vamos a ser realistas aves de presa tiene una visión muy femenina marcadamente femenina y no me refiero a los elementos que se han estado comentando ya en redes sociales con lo cual no es un spoiler no me refiero a los elementos rollo pues sale un tampón y una goma de pelo en medio de una escena de acción todas estas cosas no son las que a mí me hacen subrayar que esto está escrito y dirigido desde un punto de vista pues desde el punto de vista de una mujer primero me gustaría comentar un poquito sobre el equipo no sólo las protagonistas de la película son mujeres sino que está producida por una mujer que es margot robbie que es la que ha tirado del carro todos estos años para que esta película se haga realidad está dirigida por una mujer casi ya no y escrita por una mujer christina hodgson o sea el equipo enteramente femenino es muy llamativo que decía haya querido apostar eso sí por este team porque la directora casi ya no es su segunda película o sea se pone a los mandos de esta superproducción después de haber dirigido tan solo otro largometraje y christina hodgson pues más o menos lo mismo ha escrito bumblebee pero poco más y tenemos a dos novatas entre comillas a los mandos de esta película esto marca el tono de la cinta para nada he de decir que me he quedado gratamente sorprendida con el equipo que hacen me ha gustado muchísimo la estructura de la película desde el punto de vista narrativo los saltos temporales que da me parece que son muy refrescantes y van muy en la línea de lo que es el personaje al que interpreta margot robbie que es esa harley queen que está de atar entonces si la muchacha está de atar que esperábamos narrativamente hablando me gusta mucho que ella es el hilo conductor a través de una voz de no que no se hace para nada pesada en ningún momento y pues que es su mente la que afecta esta manera en la que se nos presentan los acontecimientos porque esto es muy destacable porque le da un frescor a una película que en el fondo es otra presentación de personajes encima recordemos que venimos de una presentación de personajes que no salió del todo bien escuadrón suicida aquello fue vamos a dejarlo ahí el caso es que aquí no pasa para nada lo que ocurriese con aquella propuesta y aquí si vemos una cohesión a la hora de presentarnos a los personajes y un atractivo no se hace pesado que nos vayan diciendo pues fulanita ha hecho esto y ha hecho lo otro y viene aquí a hacer lo demás allá esto no sólo ocurre gracias a esa estructura no con saltos temporales sino a que algunas de las propuestas que vimos en escuadrón suicida me hace gracia porque se rescatan pero se utilizan con bastante más inteligencia ya me lo diréis cuando veáis la película pero aquí ciertos recursos que me habían parecido chulitos en escuadrón suicida cuando lo vi en el trailer luego vi la película dije bueno aquí se usan muy bien pero bueno vamos a entrar en materia y voy a destacar lo siento mucho por delante de la visión femenina que me ha gustado mucho pero es que lo que más me ha gustado con diferencia es la acción esto no es una película de superhéroes aquí lo que vemos más es una película al estilo john wick o sea con unas escenas muy trepidantes muy brutas pues en la línea de la calificación que lleva la película que en eeuu tiene la r es una película para adultos y es muy bruta y mola me hace gracia porque os voy a confesar que yo salí de la película pensando exactamente esto que que me recordaba este equipo femenino un poquito a la acción de john wick y efectivamente después cuando hemos hablado con las actrices tenéis las entrevistas en el cartelera hemos descubierto que el mismo equipo de especialistas que se encarga de esta película protagonizada por keanu rips está detrás de estas secuencias de acción tan increíbles se nota mucho de verdad os lo digo lo trabajada que está cada escena de acción además el enfoque que le ha dado la directora castillán me gusta me resulta muy atractivo y si tengo que elegir es por el que apostaría cuando se ruedan escenas de acción a mí que me gustan mucho este tipo de películas me he dado cuenta de que muchas veces tenemos el estilo jason board que es básicamente una acción que está con planos muy cerrados muy pegada al protagonista y con muchos cortes y mucho dinamismo vale y luego podemos tener el estilo john wick por ejemplo que hace exactamente lo que se hace en esta película que es un plano muy abierto una coreografía muy larga y una acción en la que puedes ver absolutamente todo esto que significa que si la acción flaqueas en algún momento las trampas se las ibas a ver porque tenemos un plano abierto y una secuencia muy larga las propias protagonistas nos han comentado que se han encargado la mayoría de las escenas de acción por supuesto tienen dobles pero que en la medida de lo posible han sido ellas las que se han encargado de la coreografía y he de decir que esto se nota muchísimo de hecho en esta línea y urni es molet bel canario negro nos comentaba que era importante que se enfocase así que todas las tortas fueran reales porque estas mujeres lo habrían vivido de esta manera entonces nos encontramos con una acción mucho más que atractiva digo en la línea de john wick para que tengáis una referencia pero aquí ya empezamos a apreciar esa visión femenina de la que os venía hablando porque lo digo porque la coreografía está muy adaptada a lo que es el cuerpo de la mujer y esto me gusta mucho quiero decir para que yo me crea que margot robbie estando como está puede porque la muchacha será todo fibra puede enfrentarse a un puñado de señores fornidos sabes de estos que te dan un tortazo que te tumban pues la acción se tiene que adaptar y esto me gusta mucho porque lo hacen en la película y lo hacen muy bien es decir ella se nota que aprovecha la fuerza de cada contrincante para derribarles es decir la la enfoca en su contra de alguna manera y busca puntos de apoyo para con la mínima suya hacer el máximo daño posible en su oponente podría tirarme hablando de la acción os lo prometo 3500 años porque me parece increíble en esta película vale pero muy menor interpretaciones me gusta muchísimo como están todas la verdad no tengo pega la interpretación de ninguna de ellas y que es cierto que destaca margot robbie con mucha diferencia pero porque ella es harley queen y eso ya lo vimos en escuadrón suicida es tan destacable el trabajo que hace con este personaje que es imposible que ninguna de las demás le haga no sombra sino que la acompañe en el mismo sentido también es una película muy enfocada en harley queen que al final es la estrella absoluta pero sí que es cierto que cada una de sus compañeras aporta un algo diferente a la dinámica del grupo lo cual viene muy bien si estamos planteando un nuevo equipo para futuras películas en este sentido cada personaje está muy bien planteado también a través de la acción es decir cada una de ellas tiene un estilo diferente de lucha pero no sólo eso también a través del guión cada una de ellas tiene un papel muy marcado en el sentido una función que cumplir desde el punto de vista femenino o feminista y encaja muy bien en este puzzle que está muy enfocado a subrayar que esto lo que viene a ser es una película sobre un grupo de mujeres que responden agresivamente al acoso y vamos a decirlo así porque aunque sea fantasía colores muy brillantes estamos hablando de super heroínas bla 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 una adaptación de los cómics bla 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 es más realista que otra cosa y hay escenas incómodas de ver hasta para una mujer dejadme que os explique un poco esto no disimula nada a la hora de marcar lo que es una situación de acoso claro y esto es difícil de ver por mucho que el planteamiento en torno a todo esto pues sea algo más ligerito jiji jaja jiji jaja yo ha habido momentos que he hecho así porque es difícil me encantaría saber cómo incómoda es esta situación para los espectadores masculinos de la sala quiero decir esto es una respuesta muy directa a un ataque y no lo disimula en ningún momento hay escenas muy explícitas que no voy a mencionar por no haceros spoiler pero en las que vemos claramente una apuesta por la sororidad entre los personajes femeninos lo cual me gusta muchísimo y una unión en contra de todo ese ataque por parte del sector masculino que están viviendo todos son situaciones de injusticia desde el punto de vista femenino todo es una escena detrás de otra de hombres siendo injustos con estos personajes femeninos y refleja muchas situaciones que hemos vivido la mayoría en la vida real entonces al final es una mezcla muy potente y nada disimulada para lo que viene a decir en este sentido de decir que me gusta me gusta esta apuesta me gusta que no sean de por las ramas me gusta que esté diciendo estas situaciones de acoso son reales por favor o sea lo que más me gusta es que se dirige a la mujer cuando dice por favor no mires hacia otro lado si lo hace él ahí no me voy a meter aunque está bastante condenada la actitud masculina pero se refieren más a nosotras más a por favor no no gires la cabeza si ves a una mujer que tiene un problema ayuda no siempre es tan sencillo como esto entonces aquí viene el componente fantástico aquí viene el componente de estos son súper heroínas si te metes con mi amiga te vas a enterar porque voy a repartir entonces todo se convierte en como una cosa muy atractiva vale desde el punto de vista vengativo de una mujer que esto les vaya a gustar a los hombres que lleven mal esta narrativa pues saber un copo como lo explico en este sentido sí que hay momentos en los que el guión no me convence porque a mí no me gusta que me digan las cosas directamente es decir a mí que me digan las cosas en una frase así directamente me va poco y esto sucede en algún momento la película creo que gana mucho más cuando plantea escenas que te están contando cosas y en la que no hay diálogo hablando del otro equipo porque hemos hablado de las chicas pero no de los villanos y encabezando a los contrincantes tenemos a iwan mcgregor que en mi opinión lo hace muy bien entiendo que algunos se vayan a sentir un poquito decepcionados porque su relación con chris mesina no sea todo lo explícita que nos gustaría pero yo percibo que ahí hay una relación clarísima luego pasan otras cosas pero quiero decir estos dos señores conviven hacen vida y son felices en su maldad dentro de este equipo malvado hay alguna mujer no 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 porque aquí no hemos venido a esto no podía olvidarme de hablaros de la banda sonora porque para mí va muy en la línea de la acción es decir es más potente imposible entre los nombres que encontramos en estas canciones tan top pues tenemos a toyacat normani holsey todo nombres femeninos para acompañar estos temazos que casan súper bien con esas escenas tan trepidantes y muy en la línea de esa visión femenina es decir el combo es lo que hace que sea tan potente en muchos momentos de la película al final la situación es esa un grupo de mujeres que están siendo acosadas por muchísimos hombres pero reaccionan de la mejor forma que es uniéndose plantando cara y dejando claro que no necesitan a nadie para defenderse esto está latente desde el principio lo hemos podido ver en el tráiler la película arranca con harley queen diciendo voy a emanciparme del joker y voy a dejar claro que me puedo defender por mí misma y ahí es cuando le empiezan a crecer los enanos porque vivía bajo el paraguas de la protección de mister jay a partir de aquí todo va para adelante y todas a repartir en contra de un puñado de hombres malísimos en mi opinión esta película funciona genial está abrazando un tema que está de actualidad nos guste más menos esta es la realidad el feminismo es algo que se está tratando cada vez más en hollywood y las películas de superhéroes no lo iban a ignorar hay maneras de hacerlo bien y hay maneras de hacerlo mal si me preguntáis a mí qué soy la que está opinando aquí voy a decir que me quedo con aves de presa y wonder woman antes que con capitana marvel por ejemplo creo que dentro de que esta visión feminista sea bastante más agresiva que la de wonder woman y muy directa y muy vengativa en algún sentido me aporta bastante más que lo que se hizo con capitana marvel que al final era utilizar el feminismo de una manera pobre mal enfocada como un no voy a dejar yo de hablar de este tema del que está todo el mundo hablando aquí no vemos esto aves de presa tiene un mensaje muy claro que mandar y lo hace impecablemente encima estás en la silla todo el rato dale venga o sea quiero decir yo no puedo pedir más